Parece que has hecho los deberes Zona de búsqueda acotada Será un hallazgo brutal Cabrito No, no, ni hablar Tú te vas con los otros Archivado ¿Qué tal? Hola, muy buenas a todos Bienvenidos al canal de Girls Play Bienvenidos a esta pedazo de aventura Bienvenidos a este Uncharted 4 Bueno, aquí estamos Yo creo que es la casa de Drake Creo, me da Vale, después de aquella Toda esta zona que hemos pasado Cuando, recopilando un poquito La historia de Sam y de Drake Los hermanos, ¿vale? Cuando, desde que eran chiquititos Hasta Hasta que, bueno, hasta que salieron Se escaparon de la cárcel Y, bueno, pues supuestamente Sam murió Y, bueno, después de todo eso De recopilar todas esas Todas esas cositas que no sabíamos, ¿vale? De esta familia Pues hemos llegado aquí A la casa Yo creo que es la casa de Drake, ¿vale? Sí, yo creo que es la casa de Drake Así que, bueno, vamos a seguir con nuestro protagonista Vamos a seguir con nuestra Veras aventura Que la verdad que me está Pues me está encantando, ¿vale? Vamos a ver qué nos encontramos Por aquí en esta especie de En esta especie como de Van o de traster o algo de eso Que estamos aquí Así que, bueno Vamos a ver qué nos depara este Este Uncharted Hoy A ver Yo Yo, loco Joder Vale, estamos encontrando cositas De otros Uncharted, tío Los Oh, los doblones Los doblones, tío Los doblones que encontramos En aquella jungla Creo que era en Uncharted El Chanter 1 Chos, qué chulo, tío Qué chulo A ver ¿Qué encontramos aquí? Joder Acuérdense el diario De El diario Cuando le dispararon a A A A Drake, tío A Drake, sí Que pensábamos que había muerto Y El diario le salvó Le Nos salvó la vida, tío Míranos Chos, qué recuerdos, tío Qué recuerdos, tío Dios, qué chulo, eh Qué chulo, tío A ver Qué encontramos por aquí Me está gustando mucho esta Esta zona, tío Qué chulo, tío Zambala Zambala Uncharted 2 Joder 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 Uncharted 2, tío Acuérdense, tío Joder Qué chulo, tío Qué foto, tío Qué recuerdos Qué maravilla esto, eh Qué maravilla, tío Qué maravilla, la verdad, tío Eso es, qué chulo, tío Al que encontramos por aquí Ahora sí tengo curiosidad, tío Qué chulo Qué guapo, tío Muchísimos hombres Han matado por esto Pues sí Eh, qué cositas Hay por aquí Vamos a ver esta caja A ver qué encontramos Nada Gracias por nada Vale Seguramente serán recuerdos de San De aquella época Hace 15 años Que dejamos aquello atrás Qué chula, tío Qué Qué La verdad que Que lo han clavado, tío Aquí en los de Nautido Haciendo esto, tío Ser Francis y sus elaborados puzzles Ja, ja, ja Sí, oh, tío Qué guapo, tío Ser Francis, sí, señor Bueno, pues cositas Estamos encontrando cositas De todos los Uncharted Aquí, eh Qué chula, tío Estas son las han hecho Con mucho Pues con mucho cariño, tío Esta Esta parte del juego, tío Una pistola Ya no es mi estilo Esto no me acuerdo Ah, lo de la villa No me acuerdo, sí Menudo viajecito Vale, impresionar foto Venga No, no, no Cógela Cógela, Drake Leer Otra vida, Chloe ¿Cómo te va todo? Yo sigo aquí Cosía hace de siempre Nada gordo Pero suficiente Para Para apagar La calefacción Y el vino Me he enterado De algo Me he enterado De algo Que parece Hecho a tu medida Si cambies de parecer Dame un toque Siempre estaré Disponible para una escapada rápida Con cariño, Chloe Chloe, tío Bueno, qué chula está esta zona Esta zona la han hecho La verdad que Uff Con mucho cariño esta zona, eh La verdad Está muy chula Me ha gustado mucho, tío Todo el repaso de estos Uncharted En En ese En ese desván Qué chulo, qué chulo Sí, señor Qué chulo Bravo, no, tú y Doc Otra vez ¿Esto? Ey Qué guapo, tío Recargamos Uh, recordando viejos tiempos, eh Drake Qué guapo, tío Ahí le parece un niño Un niño chico Recordando viejos tiempos A ver la bola del mundo esta Elena Bueno, qué chula está esta zona, tío Qué chula, qué chula, qué chula Qué chula, qué chula Me lo he pasado Vamos, me ha traído un montón de recuerdos Este Esta cosa que hemos visto aquí, tío La verdad Muy chula, eh Bueno, era Elena esa, ¿no? Si no Me ha sonado mal la voz Efectivamente Era como un desván Bien Vaya La boda de Elena y Drake, tío Cómo se lo han currado, eh Eso Ha estado bien Se acabó Bueno Las fotitos de la boda De Nathan y Elena Aquí un desván Un armario Aquí y tal Capísimo Hombre, la casa habrá que recogerla Digo yo, Drake Que la casa hay que recogerla, eh Todo botado aquí Que esto parece El cuarto de un loco Tu audito sea de paso, eh Las ollas botadas ¿Esto qué es, tío? Drake Ojillas a afeitar Pasta de dientes Shampoo Lavamanos Gel Vale A ver esta foto Bueno Un poquito desordenada La casa la tiene Drake, eh Bueno, pues Hemos visto la Nepal Sí, señor No recuerdo A ver aquí ¿Qué tenemos en este cuarto? Tenemos otro baño ¿Cómo ha cambiado Drake, eh? De primer Uncharted a este Increíble Vaya, nos hacen falta otras vacaciones Hace demasiado Ah, qué guapo, tío En África Yo creo que es eso Algo de eso, no, no sé Me suena A lo mejor meto la pata, pero Comprando De vacaciones ahí A ver, qué Qué chula ¿Cómo se han currado este juego, tío? ¿Cómo se han currado este pedazo de juego, tío? ¿Es en esto en lo que trabajas? Van Gogh Guía de viajes Bueno, pues parece que es guía Elena Digo yo Guía de viajes Era lo que se dedica a Elena Vale Un poquito sonada la casa Pero está muy chula, eh La casa de De Drake Musiquita Joder, tío Qué maravilla Hasta Elena, tío Tienes mucho tiempo ahí arriba Estaba investigando una cosa ¿Así lo llamáis ahora? ¿En serio? Eh, ¿te importa coger la comida? Aún estoy acabando por aquí Ah, ya, sin problema Gracias Vamos allá Yo creo que hoy será domingo Un día de fiesta Porque aquí nadie quiere hacer nada, tío Los vasos aquí Sin fregar Bueno, vamos a buscar la cena Venga Qué chulo la casa, eh Es un pantallón ahí, eh ¿Has terminado? Sí ¿Sabes? Probablemente sea muy largo Y esté lleno de ratas Pero para eso están los editores Dios, qué hambre Qué buena pinta Bueno No salí ¿Qué? No te he entendido Perdona Perdón ¿Qué tal el día? Ah Todo bien Un día típico en el paraíso Tuve que sacar un montón de basura del río Sí Al menos has podido ir a nadar ¿Encontraste alguna basura interesante? No Había algo brillante Un camión de principios del siglo XXI Fíjate Al parecer los nativos lo llaman semi Cosas así Aburrido Vamos Háblame del artículo Bueno Empezó como algo superficial Sobre el turismo en Bangkok Pero No creo que a la revista vaya a gustarle el enfoque Porque todos comentaron de inmediato lo fuerte que era la contaminación Que era como un shock para los pulmones en cuanto te bajabas del avión Bueno Entonces cambió y se condució en una energía sobre... ¿Qué? ¿Dónde estás? Pues estoy en... Aquí Pinchando con un tenedor ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Tú sigue? Era... Era interesante ¿Sí? Sí Interesante ¿De qué trata el artículo? ¿Cuál? ¿Este? De los vuelos a Bangkok Gente de Bangkok De vuelos a Bangkok Que están... Que tienen problemas por la contaminación Y no pueden... Aterrizar Caray Vale, lo siento Eso fue muy valiente Estuve cerca Como a tres pueblos Sí, cerca de algún pueblo Jamison te ha vuelto a preguntar por lo de Malasia Jamison siempre me pregunta lo de Malasia Nate, creo que deberías aceptarlo De verdad Es que no quiero, ¿sabes? De verdad No ha conseguido los permisos Y quedamos en no volver a hacer esa clase de trabajos No merece la pena No... No suena tan arriesgado Vale, si solo es por los permisos Ni hablar Podrías llamar a Sullivan ¿Cuánto hace que no lo ves? Elena ¿Dos años? ¿Podemos dejarlo ya? Vale, es que no quiero que lo dejes pasar por mí Lo dejo pasar por mí, ¿vale? Agradezco el gesto Solo que... Voy a ir a lavar los platos Para frío que yo Los fregaste anoche No, tú cocinas, yo limpio, está bien O sea, al menos déjame, déjame intentar ganármelo Deja que nos lo jugamos ¿Qué? ¿Nos lo jugamos? Sí, sí, tu jueguecito de la tele Seguro que puedo, que puedo batir tu récord ¿Crees que puedes batir mi récord en mi jueguecito de la tele? Sí, y creo que tienes miedo Ni siquiera sabes cómo se llama No me hace falta saber cómo se llama Te he visto jugar Es saltar y correr Y para eso tengo un talento nato Sí ¿Qué me dices, gallina? ¿Jugamos? Vale, vaquero ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Chú! La primera Playstation Esos que recuerdos, tío Por cierto Que la tengo aquí, eh Tengo mi primera Playstation aquí y aquí Las tengo todas, tío Aquí bien colocadita ¡Chú, loco! Sí, señor ¿Algún problema? No, no ¿Cómo? ¡Oh, qué pasada, tío! Estoy alucinando, tío, la verdad Estoy alucinando con eso, tío Tienes que correr hacia la cámara Mi madre, tío Que, que Que pasada, tío ¡Ey! ¡Epa! Corre, corre, corre Parece un zorro Un zorro con vaqueros Vale, destroza las cajas ¿Qué quiere el zorro destrozar? ¡Ah, Dios! Seguro que le ha dolido ¿Qué sigues ocupando a esto? ¿Por qué se me da genial? No sé qué le ve la gente a los videojuegos No sé qué le ve la gente a los videojuegos ¿Qué, qué, qué, qué? Qué crack, el loco Perfecto Los zorros no hacen nada Es un mándico Ese dicho no tiene pinta de mándico ¿Has visto alguna vez un mándico? Ah, no No, seguro que no llevan zapatillas ¡Eh! ¡Qué pasada de gráficos! ¿A que sé? ¡Qué pasada de gráficos! ¡Qué ataque girador! ¿Qué botón? El círculo ataca girador ¡Ey! Cuidado con el poso Cuidado, ya lo tengo ¡Qué chulo, tío! ¡Qué chulo, loco! ¡Qué chulo, colega! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues no es muy realista! Yo habría podido volver a subir ¡Debería tener a escalar! ¡Siempre me ha sido útil! Última vida Haz que valga la pena Esta es la mía ¿Qué está robando? ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chulo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué recuerdos, tío! ¡Qué, qué, qué se ha botado! ¿Qué pasa con esta? ¿Qué pasa con esta? Te lo has ganado ¿Lo dirás en serio? ¡Ay, qué pereza! ¡Casi lo tenía! Pues prueba otra vez Venga, doble o nada A mi coche le vendría bien una limpieza ¿Cómo? ¿Te vas a poner a fanfarradear? Sí, tiene un modo fácil Lo activaré Caray Todo es más fácil en el modo fácil Sigue hablando Sigue hablando ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto ¿Qué vas a hacer? ¿Qué sabes hacer en la vida real? ¿Qué sabes hacer? ¡No te pases! ¿Qué te parece esto, eh? ¿Alas, contento? Sí, claro ¿Tú? Qué paradoja, tío ¿Eh? Un personaje de videojuegos Jugando a videojuegos, tío Es que Aún no está abierto Estamos cerrados Venga, tío Vale, ya voy Ya voy Pesada la gente a veces, eh Sí ¿Puedo ayudarte? Sí Estoy Buscando a mi hermano menor Ey, San, loco Tendrá tu altura Más cercano San, tío Y sin canas en las sienes ¿Sam? Me alegra verte, Nathan Dios, Sam Oh, vale, vale Con calma, con calma ¿Cómo? Creía que Vi cómo te disparaban Y así fue Aquí Dios Los médicos Bueno, médicos Me recauchutaron Y me devolvieron a la celda Sí, pero Hice varias llamadas Lo comprobé Todo lo que oía Y lo que encontré Confirmaba tu muerte Nathan, matamos a un guardia Querían ver cómo me pudría En esa celda El resto de mi vida Y casi lo consiguen Dios, Sam Te juro Te juro que de haberlo sabido Habría ido a... Habrías vuelto Lo sé Nathan, lo sé Ahora lo importante Es que estoy fuera Qué gráficos, tío San, tío San, tío San, San Nuestro hermanito San Sí, señor No irás a desmayarte Pues... Pues no sé Tengo que digerir esto ¿Cómo? ¿Cómo saliste? ¿Cómo has llegado? ¿Y cómo me has encontrado? Vale, vale Echa el freno Siéntate Quiero saber de ti ¿De mí? Claro ¿Qué te voy a decir? No sé Llamé a los viejos contactos Y me contaron unas historias Para flipar ¿Qué historias? Medio muerto Colgando de un tren descarrilado En el Himalaya Eh, eso... Eso sucedió Vamos, que me he perdido No sé por dónde empezar Empieza por lo mejor Empieza por lo mejor Descubrirán los pilares Vale Ya, ¿te acuerdas de... De ese astrolabio precioso El que había pertenecido A Francis Drake? Ah, sí Y el que robó En Cartagena ¿Cómo se le llame? Sí, Marlo Eso, Marlo Pues le seguí la pista Y no tuve que hacer más Que fingir mi propia muerte Suena bastante fácil No sé qué contarte Otra ciudad perdida Destruida Y... Logramos salir con vida Por los pelos Increíble Ya Ya te digo Ojalá hubieras estado No, es literalmente increíble Me dices que te encuentras Con una mina de oro arqueológica Tras otra Y que de algún modo Acabas siempre Sin nada Sí, bueno Es la historia de mi vida Pero sí que he pillado Algunas cosillas aquí y allá Así pagué El coche, la casa El anillo de compromiso El anillo de compromiso Estoy casado Me cuesta creerlo Elena, la de las historias Es mi mujer Tienes que conocerla Esta noche a cenar En mi casa Ven a cenar Y se lo cuento Y se lo cuento todo Sobre ti Mierda Si le cuento todo Sobre ti Nathan Estoy metido en un lío ¿Qué? ¿Qué lío? ¿De qué clase? ¿Te suena el nombre Héctor Alcázar? Sí, el señor de la droga El carnicero de Panamá ¿No? ¿Por? Es una historia graciosa El último año Fue mi compañero de Zelda Así salí De la prisión Bueno, vamos a ver La historia de Sam, tío ¿No vas a leer esta noche? Samuel, ven aquí Escucha Los guardias Están cantando Ya, estarán borrachos Quizá Pero están contentos ¿Cómo pueden estar contentos Con su triste vida Y su miserable sueldo? Pues porque tienen mujer Y un hogar a que volver ¿Y nosotros qué? Sin ofender Tenemos ambición Y cuando salgamos de aquí Esa ambición nos llevará a lugares Es que esos idiotas No pueden ni soñar Pues genial Brindo por tu optimismo ¿Qué harás cuando salga, Samuel? Si es que debo a salir Seguro que te lo imaginas Pues sí Pero quiero oírte decirlo Encontraré el mayor tesoro pirata De todos los tiempos Del que me has oído hablar Hasta hartarte Ah, no La historia de Henry Avery Y sus 400 millones en joyas y oro Es como una nana para mí ¿De verdad crees que lo encontrarás? Si tengo la oportunidad Por supuesto Ambición ¿Cómo es esa cita de Avery? Soy un hombre de fortuna Y debo buscar mi fortuna Me gusta su forma de pensar ¿Qué ha sido eso? La oportunidad de tu vida Señor Alcázar Me alegro de verlo Sáqueme de aquí Uff ¿Qué hacemos con él? Samuel ¿Listo para buscar tu fortuna? Sí Vámonos Vale, pues así Es como Así es como nos escapamos de la cárcel Con esto lo alcanza El peor traficante Supuestamente de Panamá Samuel, no te quedes atrás Tenemos que ir más rápido Dios da puta Vale Joder, las cabochinas que han hecho aquí Está ahí Ah, un arma, bien ¿Te acuerdas de cómo se usa? Sí Es como montar en bici Abran todas las puertas Héctor Si haces eso Iniciarás un puto lotín Exacto Háganlo Loco, playa Bueno, preparémonos Aquí voy a ver, meneo Vale Joder Vale, recogemos bala Munición Vale Vale Vamos a tener que ganar Vamos con esto Un preso aquí een disparato a lo que se mueve El tío Vale, vale, vale Arriba, arriba No vamos de la calcia a lo grande, nada de bobadas Vale, vamos a operar un poco de vida Vale Vale Bien Bien Por ahora Vale, tenemos... Bueno, la meto ahí está bien Aquí Vale Toma Uff, te abres por las buenas y te abres por las malas Jajaja Voy con el muro y venga, sigue pa'lante tío, que mal, que, que, que Que pasada Vámonos, vámonos, vámonos Ok Vale, 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 vale Venga ¿Por dónde? ¿Han munición por aquí? No, no, vamos Seguimos, eh Vale Bueno, no menos Vale, bien Buenición 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 por aquí Sí, claro Ojalá Dios se oiga Eso lo he visto Joder, la que se ha montado aquí, colega La que ha montado el colega aquí en un momento Tío Vale, que queda uno solo, ¿no? Vale Vale, tenemos munición Bien Vámonos, Sam Uy Mira, si a ver qué vamos a salir Vamos a Joder Joder, vale Subimos Ey, corre, 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 Sam Corre, corre, corre Puta ametralladora, colega Vale, vale, vale Está muy movido esto Vale No menos Ah Vámonos Vámonos Toma 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 No nos pueden detener Mi madre, mi madre, mi madre, mi madre No hagas caso Seguimos corriendo No nos hacemos caso Vale Nos vamos, ¿eh? Vamos a lo grande, tío Nada de moverías, ¿eh? Héctor Alcázar Joder Entrada a la presión Vale Joder Qué movida Qué movida Qué movida Agua Toma, Samuel Bebe No, no Estoy bien Estoy mejor Bien Toma Estás deshidratado Vamos, bebe Gracias En fin Qué hará ahora Samuel Drake ¿Qué haré? Darme un buen baño Dormir en una cama Sí Quizá buscar a alguien que me caliente esa cama Y buscar a mi hermano Eso es un buen comienzo Sí Lo es Entonces ¿Cuánto crees que tardarás en encontrar el tesoro de Avery? No lo sé Seguiré buscando cuando vuelva a Estados Unidos ¿Cuánto? Cuesta saberlo antes de empezar Dijiste que sabías dónde está Sí, lo sé Pero Verás No es que Avery haya dejado un mapa con una gran X roja Pero tengo algunas pistas Deténgase aquí Vale, vale Espero Espere ¡Eh! ¡Con calma! Me caes bien, Samuel Y más importante Te creí Por eso estás aquí Puedo conseguirlo, ¿vale? Necesito tiempo Dame un cuchillo Verás El problema es Que tengo ahora un montón de dudas Héctor, escúchame Lo encontraré Te lo juro ¿Cuándo? En seis meses La gente es vaga Siempre pide más tiempo del que necesita Tres meses Tres meses Tres meses La mitad del tesoro ¿Puedes hacerlo? Dilo Tres meses La mitad del tesoro Ahora Si huyes O intentas esconderlo O haces algo estúpido Como acudir a las autoridades Lo sabré Lo sabré Y cuando menos te lo esperes Apareceré En ese momento La muerte te parecerá un regalo Toma Vamos A ver El pueblo más cercano Está a diez kilómetros por ahí Hacia el amanecer Llevas mucho sin ver un amanecer, ¿eh? Vamos Cuando lo encuentre ¿Qué hago? Tranquilo Cuando llegue el momento Vendré a por mi parte Buena suerte, Samuel Sí, señora Si trabajan los grandes capos, tío Todo el cazar Así que Al cazar me dejó salir Y Aquí estamos Mal asunto Retomamos el rastro Donde lo dejamos ¿El rastro? Sam, no hay ningún rastro Cuando Rafe y yo escapamos Usó la fortuna de sus padres Para comprar la tierra Que rodea la catedral de San Dimas Peinamos ese sitio durante semanas El tesoro de Iberi no está ahí Aunque eso no ha detenido a Rafe El capullo lleva años excavando Y no ha conseguido una mierda No me sorprende ¿Qué quieres decir? Pues que resulta que yo también he hecho mis excavaciones Y bueno Apuesto a que Rafe no tiene esto Es increíble lo que puedes encontrar en internet hoy en día Solo es la cruz de San Dimas Solo la que encontramos estaba rota y era hueca ¿Te acuerdas? Joder, está entera Iberi hizo más de una cruz Así que lo que falte en la de Panamá Seguramente esté aquí dentro Bueno, vale ¿Dónde está? Oh, esta exquisita pieza Se va a subastar dentro de tres días En la Hacienda Rosy ¿La Hacienda Rosy? ¿La conoces? Pues sí ¿Y cómo piensas lograr invitación Para una subasta ilegal exclusiva y llena de guardias? No es que haga falta una invitación Invitación ¿Y de dónde sacarás la pasta para pujar contra los postores gordos? Y con una segunda hipoteca sobre mi casa tendrías suficiente Ya, intentarás robarla, ¿verdad? No Intentaremos Oh, no No, tío, escucha, no puedo ¿Lo dejé? ¿Qué? No, ya no hago esa clase de cosas Además, hay un montón de tíos que están mucho mejor equipados que yo para esta clase de cosas ¿Como quién? No sé, como... Dios ¿Cualquiera? ¿Charlie Catter? No No, 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 no Ni hablar No voy a confiar ni en Charlie Ni en nadie que tengas en ese teléfono Es mi vida ¿Entiendes? Claro Te necesito, hermano Hay gráficos, tío, como se ve todo, ¿eh? Pero, tío, se me tiene quien tiene todo Los ojos, la barba El pelo, como se mueve Tiempo que tenemos Propísimo Y, desde luego, no con Alcázar Hola, cariño, soy yo Sí, escucha, no te lo vas a creer Jameson acaba de aparecer con los permisos Sí Lo sé, lo sé, lo sé Parece que el trabajo en Malasia sí sale al final Bueno Que todo sea por la familia, tío Uf, agüita los coches de lujo, ¿eh? ¿Ves algo? Solo un montón de delincuentes ricachones arreglados para la fiesta Y ni el menor rastro de Sullivan Aún hay tiempo de sobra Parece que el almacén está en el edificio tras la mansión ¿Puedes verlo? Solo la parte de arriba Me pregunto que tendrán guardado allí dentro Piensa solo en la cruz de Avery, ¿quieres? No sé, ¿no quieres nada para tu mujercita? Qué majo Vamos a lo fácil Muy bien, fácil Sería más fácil si estuviésemos tú y yo solos Ya estaríamos dentro Sí, no sería bonito ¿Quién es el otro, tío? ¿Tienes al menos un plan B por si el viejo Sullivan decide rajarse? ¿Sully? El viejo Sullivan, tío, el viejo Sullivan Él conoce a los que llevan la subasta Pasará por la fiesta encandilando a todos Subirá y nos abrirá la ventana Es un buen plan Venga, va Adelante, dilo ¿Y si roba la cruz y se la queda? No haría eso jamás Víctor Sullivan Hablamos del mismo, ¿verdad? Sí, se la ha jugado a otros en el pasado ¿A nosotros no? No, a ti no Sé que nunca os habéis llevado bien Te quedas corto Yo confío en él, ¿vale? Es de la familia No, no, no Mira, necesito que también confíes en él ¿Vale? Vale Vendrá a buscarnos Pronto Venga, ni siquiera has pensado en la posibilidad de que... Allí Nuestro viejo Zuri ¿Ves? Confía Sí señor Sullivan Intenta no mancharte Gracias Bueno ¿Quién fue ladrón? Vale Capítulo 6 Bueno, vamos a dar este capítulo por aquí La verdad que... Bueno, mucho de cinemática Pero... Hace falta Hace falta esta cinemática Porque... Porque bueno Así... Tiene que picarte la historia, ¿vale? Hay que picar la historia De lo que le pasó a... A Sam y todo el tema Y la verdad que hace falta Esta cinemática hace falta más Parece una... Una auténtica película Bueno Fijaos las vistas, tío Que tenemos ahí al horizonte, tío ¿Eh? ¿Qué más podemos pedir? Bueno Dejamos este let's play aquí Bueno Tenemos aquí a otro... A otro viejo amigo A nuestro... Viejo amigo Sullivan Sully Y... Bueno, que nos va a echar una manita aquí A robar a esta... Pues esta cruz Bueno Aquí estamos con Sam Lo vamos a dejar por aquí Y... Bueno Espero que le esté gustando este... Esta uncharta La verdad que a mí me está... Encantando Gustándolo Encantando Uno de los mejorcitos juegos que he jugado Y eso que lo estoy empezando Y eso que estamos empezando todavía Pero uno de los mejores juegos que he jugado hace tiempo Bueno Bueno He jugado hace tiempo en su categoría Claro, claro está, tío Es una maravilla No puede ser otra cosa Lo dejamos por aquí, ¿vale? Lo dejamos el let's play por aquí Vamos a ver cómo podemos hacer... Robar estas tatuas A ver qué podemos hacer aquí Ya entre Sully Sam y Drake Imagínense la que puede montarse La que puede montarse Así que sí que No le digo... No le digo más nada Así que nada Lo dejamos por aquí Les invito a que sigan Esta historia En... En mi canal En el canal de todos ustedes Por supuesto Aquí el let's play Y nada Como siempre les digo Nos vemos en otro capítulo de Uncharted A cuidarse mis hijos Adiós Y nada No le digo más 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 nada